Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat y los pasos quedó y vengo contando. Y cuando pasé y no vi, cuando pasé y no vi, cuando pasé y no vi, que antes de llegar a Sevilla, pues cayó la peli. Tirititram, tram, tram, tirititram, tram, tram, tirititram, tram, tram, tirititram, tram, tram, tram. Juro de la cadena, ¿por qué temblan ahí? ¿Por qué temblan ahí? Juro de la cadena, ¿por qué temblan ahí? Juro de la cadena, ¿por qué temblan ahí? Porque temblan ahí, cuando le canto a ustedes, no sabe que hay. Cuando le canto a ustedes, no sabe que hay. Y aquí me pongo a cantar, y aquí me pongo a cantar, y aquí me pongo a cantar, La calazón que llegan se va quedando barán En Cadiño paseo por la bahía Por la bahía En Cadiño paseo 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 por la bahía Y cuando paseo por ir La calazón que llegan a Sevilla La cuerda de laamenía Quiriti tram, tram, tram Hay que dar por el río de mi Sevilla De mi Sevilla Hay que dar por el río de mi Sevilla Hay que dar por el río de mi Sevilla De mi Sevilla Y remató todo el río Y remató todo el río Y aquí me pongo a cantar Y aquí me pongo a cantar Cantar las horas que llegan Y se va quedando para Olé ¿Gracias a todos? Bien Chau